Hola amigos, en esta ocasión les presento la ruta de la Providencia de la Calera es un viaje corto el cual les comparto amigos los invito a que nos acompañen todo el recorrido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!